¿Se sacaron un peso de encima ganando el día de hoy? Bueno, ya veníamos, ya era el tercer partido, entonces... Por ende, queríamos ganarlo. Entonces, los de adelante, para que no se vaya mucho, en realidad hoy día era que teníamos que ganar o ganar. ¿Pero se sacaron entonces un peso de encima? Sí, creo que sí. En realidad, más que todo, era balonímico. Listo. ¿Otro golazo de tiro libre? No, gracias a Dios, es un bonito gol. Bueno, queríamos que el marcador sea más abultado, que el equipo creo que jugó bien hoy día, manejó los tiempos y tuvo las opciones.